Bienvenidos alumnos a la explicación del manejo del aula virtual de la institución ya que estoy viendo que algunos alumnos me están preguntando profesor cómo voy a interactuar con esto cómo voy a hacer sobre las clases en el aula virtual bueno para ello ustedes lo que tendrían que hacer es entrar diariamente a verificar esto o en las horas que es tu horario respectivo entrar y verificar esto para ello voy a agarrar y voy a entrar a la página del instituto que es nervoscoedu.p ahora aquí pongo servicios sistema académico y aquí voy a poner mi usuario y contraseña no en este caso voy a entrar como un alumno no voy a entrar como docente porque mi interfaz es distinta a la de ustedes ahora ingresando a la plataforma ya lo que voy a hacer lo siguiente voy a agarrar primero para los que no saben su horario de las clases te vas a horario y acá te fijas no ahí está tu horario aquí están las clases y las horas en este caso están otras clases las clases el día lunes el día de hoy que tiene alumnos a las tres y media tiene clases de taller y a las cinco y quince tiene lo que es curso de organización organización y arquitectura de sistema casa del otro no está ya todavía dice con qué docente tiene una tarea de cuidado de medio ambiente ahora esto es el horario no fue el horario ya para que ustedes comiencen a realizar los ejercicios que el docente es encargado nos vamos aquí en lo académico educación virtual cursos virtuales en cursos virtuales vamos a verificar todos los cursos que están y cómo va avanzando el alumno en este caso si verificamos el alumno en este momento solamente ha avanzado con lo que respecta al curso virtual de aprendo con bosco en casa les recomiendo a todos alumnos que hagan esto ya que es manejando o interactuando con lo que es el curso virtual aprendo con bosco en casa vas a aprender la interacción con el sistema entonces agarro y verifico ahora para cada curso vas a encontrar y vas a entrar así no en este caso vas a encontrar en la plataforma vas a encontrar anuncios vamos a encontrar lo que es lecciones foros tareas cuestionarios y hablas virtuales en qué consiste el docente la clase que vaya a tener con ustedes les va a informar con días y horas de anticipación les va a decir cuándo tienen clases por qué medio para que estén presentes en este caso mira la primera el primer anuncio que hizo el docente fue hace 18 días que dice bienvenidos queridos estudiantes al curso de aprendo con casa si ahí están los docentes que están a cargo del curso luego dijeron cuándo van a hacer en qué consiste su clase que la guía para que vayas viendo en este caso es el link no de lo que es para entrar a youtube y ver la que aprendo en bosco en casa sigo viendo anuncios fíjense ya por aquí vas a encontrar lo que miren hay una reunión virtual una videoconferencia mediante la plataforma zoom para que el alumno que reciba la clase con los docentes de manera online e interactúen ya un diálogo de ida y vuelta no antes de explicarles cómo van a manejar con el zoom porque voy a seguir explicando texto y luego vemos lo que es el zoom en las lecciones y aquí vas a ver cada docente va a ir estudiando lecciones estas lecciones tienes que verificar ya que aquí van a estar los ejercicios los ejercicios y los temas que se dictan en clase no fue dentro de la lección 1 y aquí dice no el tema como de qué trata el tema ahora dentro de la lección vas a tener también los foros contenido y cuestionarse al mejor dicho todo lo que está acá afuerita y lo vas a encontrar dentro de la lección no aquí están los contenidos fueron con tener cuestiones lo mismo que está en el otro lado si el alumno responde o realiza la actividad cada una de estas le va a salir cheque le va a salir otro cheque si es que el alumno va resolviendo y haciendo todo lo que está ahí cuando el alumno no resuelve que sucede no le sale check por ejemplo ahí hay opciones en la cual por ejemplo en esta lección 2 de falta el contenido de la lección de redes aquí en la lección 3 le falta el vídeo auto instructivo y la lección de correo electrónico le está faltando resolver algunos agresores y es por ello que quizás le dice que no está avanzado un 100% en qué consiste cada uno de estos no el contenido más que todo está todo lo que es los documentos que entrega el docente no sus proyectos por clase en el foro va a estar lo que es el docente saben que en cada clase preguntan no haber chicos que entienden por tal palabra y entonces ustedes van a tener que responder o participar en base a lo que el docente haya preguntado en el foro en contenido ya esto también es otro igual no que va a ver todo el sílabos y todo lo que vaya a ser en clase ahora en algunos vas a encontrar en alguna lección vas a encontrar que tienen cuestionarios me había olvidado aquí miren en este caso en la lección número 3 tenemos un cuestionario ahora este cuestionario en base a qué va a venir va a venir en base al contenido de esa lección entonces agarras y en la misma lección lees la lección en base a eso que es correo electrónico fíjate ahí correo electrónico dice sí y respondes esto no correcto normal la cuestión en la grama de casos son cinco preguntas no creo que no exceden más de cinco preguntas y hay opciones como de verdadero y falso o hay con alternativas ahora hay casos en la cual también hay con tareas fíjate aquí hay tareas la cuestión es que agarres y entregue la tarea en el fecho que haya programado el docente ahora esto es todo tienes que ir resolviendo para que te cargue a lo que es él a un 100% ahorita está el 61% porque ustedes verificaron que no está todos los checks en lo que fueron resolviendo ahora para que entren a la hora virtual el docente dice vamos a tener clase tal día por ejemplo ahí dice tal día por tal plataforma y como lo vas a hacer en este caso fíjate estoy aquí a todo lo que estás viendo acá son por plataforma zoom no porque el instituto eh el programa que mayormente vamos a utilizar es el zoom entonces dice no nos vamos a vamos a tratar con plataforma zoom para ello vas a necesitar la id y la contraseña ah entonces que es lo que vas a hacer no yo ya tengo el zoom descargado pero para los que no tienen el zoom vas a agarrar y vamos al a play store a descargar el zoom no agarro abro el play store escribo zoom si agarro pongo no instalar espero que se instale luego que se haya instalado eh aquí vas a encontrar ya en tu icono del zoom aperturamos el zoom ponemos entrar a la reunión y agarro y escribo lo que eh el docente aquí me dejó ¿no? la id la id me dejó acá que no eh 74841023800 esa id lo pongo acá ¿no? en donde es id de reunión aquí yo pongo el nombre que yo deseo y pongo entrar a la reunión si es que la esta reunión tiene contraseña luego que haya puesto entrar a la reunión voy a tener que poner la contraseña que el docente me está dando pongo la contraseña y voy a estar dentro de esa reunión y listo entonces de esa manera vas a interactuar con lo que es el aula virtual con el zoom cuando el docente diga que va a interactuar con zoom si el docente no menciona que va a interactuar con zoom o otra plataforma lo que tienes que hacer es agarrar y ir resolviendo los ejercicios que están en cada lección de esta cuando resuelvas el ejercicio y esté de manera correcta vas a ver que sale check 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 si es que no has resuelto no te sale check como en este caso por ejemplo el alumno no ha resuelto las tareas y por eso no sale check bueno chicos espero que les haya sido de ayuda y gracias